Hola a todos, soy Ángel, el día de hoy les voy a mostrar un pequeño tip que les va a encantar es sobre cómo aplicar pestañas postizas, espero que parezcan que son tus pestañas naturales y que se vean increíbles, pero antes le quiero mandar un saludo a mi sobrina que es un saludo que me ha estado pidiendo creo que de toda la vida y siempre se me ha olvidado, se dan cuenta la clase de mal tío que soy siempre me ha dicho así de que ¿y cuándo me vas a mandar un saludo? y yo así de ah sí, siempre me pongo a hacer otras cosas y ya me reclamó porque me dijo que yo le mando saludos a todo el mundo que menciona a todo el mundo menos a ella, entonces bueno le mando un saludo muy grande y con mucho cariño a mi sobrina Virin, bueno Viridiana Sala Cedillo porque también me dijo que le había dicho a alguien, a una amiga o algo así que yo era su tío y demás y así como que su amiga así de ¿y por qué nunca te saluda? o sea todavía picándole la llaga de que el tío no la saluda en los videos de YouTube entonces bueno, le mando un saludo y muchos besos a mi sobrina Virin para que no diga que la ignora entonces vamos a comenzar, lo que yo necesito para hacer este look muy natural con las pestañas que sean postizas es utilizar pestañas de las que son en grupo, hay de tres tamaños diferentes están las cortas que son como estas luego están las medianas son como estas de acá y tengo las largas que son estas que son muy largas ahora, ¿qué es lo que tengo que considerar antes el tamaño natural de mis pestañas? si mis pestañas son como muy muy cortitas pues seguramente las pestañas de tamaño corto van a ser pues muy largas o más largas a comparación de las tuyas pero no sé si tus pestañas pues consideras que son pues medio largas pues seguramente estas van a ser como las ideales yo les sugiero tener como de los tres tamaños no son caras estas pestañas creo que, no sé, hay lugares donde cuestan como 30 pesos más o menos cada estuche no sé, más de 70 pesos no debe de costarles el estuche entonces bueno, yo les aconsejo que tengan como de tres tamaños por ejemplo estas que yo compro, yo las compro en el centro, en el DF en la calle de Guatemala 69 y estas cuestan como 20 pesos cada paquete antes yo ya había hecho un video sobre cómo pegar este tipo de pestañas y bueno, les enseñaba más o menos como en qué posición y todo pero ahora les voy a enseñar cómo aplicarlas para que se les vean espectaculares y que se vean así, o sea, una mirada como súper expresiva y con los ojos súper abiertos y para esto pues vamos a necesitar diferentes tamaños de pestañas ¿qué es lo primero que tengo que hacer? tengo que rizar las pestañas aquí hay algo importante, si yo rizo las pestañas con estas puestas estas son como muy delgaditas entonces al momento de apretar el rizador o el enchinador como que se hacen así como circulitos, o sea, como que se voltean totalmente entonces mejor primero enchina las tuyas y vamos a ponerles un poco de rimel o máscara de pestañas y bueno, aquí si yo quiero que sea como súper natural pues solo voy a aplicar el rímel o máscara de pestañas y encima voy a pegar las pestañas postizas si tú quieres como un poco más puedes hacer un delineado si vas a delinearte pues yo te aconsejo que primero hagas el delineado y después igual enchinas pestañas, pones el rímel y pegas las postizas entonces vamos a hacer como uno y uno para que vean el efecto y la diferencia en cada ojo a mí me gusta mucho más con delineado pero si tú quieres que sea así como más natural todavía y que nada más sea así como pues muy poquito entonces sin el delineado también para eso pues yo te aconsejo que tengas un pegamento que sea transparente yo uso este dúo de Rachel tengo el transparente y tengo el oscuro que se pone negro entonces si te vas a delinear pues puedes usar el oscuro y si no te vas a poner absolutamente nada pues mejor el transparente en un ojo me voy a hacer un delineado así como súper sencillo entonces les digo un delineado así como pues súper X, así sencillísimo igual me voy a aplicar la máscara de pestañas ya tengo las pestañas maquilladas entonces primero voy a comenzar utilizando las pestañas cortas para más o menos darme una idea de qué tamaño van a... o sea si voy a necesitar como más cortas yo les aconsejo que estas pestañas únicamente las peguen como de la mitad del ojo hacia afuera si las pegan como en todo luego se ve muy exagerado ¿no? y si prefieren pegarse en todo pues mejor pónganse unas en tira ese es el consejo que yo les doy entonces yo tengo estas pinzas que son especiales para pestañas postizas y bueno voy a tomar la pestaña ya la tengo aquí en la pinza, no sé si se ve y le voy a poner una gotita de pegamento ahorita primero voy a pegar las de este ojo que son sin delineado entonces voy a usar el transparente y me la voy a pegar en el extremo exterior del ojo entonces si se dan cuenta la pestaña corta pues es prácticamente del tamaño de la mía no sé si alcanzan a ver ahí está el puntito de pegamento pues realmente no sobresale nada entonces por ejemplo si yo me pusiera más de estas pues me ayudaría nada más a que mis pestañas se vean como muy tupidas pero yo lo que quiero es que se vea como un efecto de que empiezan más cortas de acá y son más largas hacia el extremo entonces pues ya de una vez voy a comenzar a aplicar las pestañas de tamaño medio y van a ver que esas si van a sobresalir un poco igual lo mismo voy a tomar un poco de pegamento si se dan cuenta tiene que ir lo más pegado que se pueda a la línea de pestañas entonces bueno ahorita se ve ahí el pegamento pero pues se va a secar y se pone transparente si se dan cuenta estas si sobresalen ligeramente esa si se alcanza a ver un poco más bueno incluso si me pongo un poco como de perfil creo que si se nota más vale más o menos me voy a poner unas cuatro de este lado si se dan cuenta como se van viendo las pestañas o sea y nada más pareciera que traigo así como como rimel incluso se ven como muchísimo más tupidas entonces voy a hacer lo mismo del otro lado pero con las pestañas con el pegamento negro es exactamente lo mismo y también me voy a pegar más o menos unas cuatro bueno ya tengo las pestañas en los dos ojos si tú no tienes pinzas para pegártelas te las puedes pegar con los dedos así no importa yo personalmente me acomodo más con las pinzas porque siento que tengo dedos gordos entonces pues mejor lo hago así pero si no con los dedos también bueno vamos a seguir como ahorita yo ya puse si tú tienes las pestañas muy cortas entonces tendrías que poner las cortas y ahorita las medianas por ejemplo yo me pegué las medianas y ahorita las que me voy a pegar son las largas entonces tengo estas largas igual voy a tomar la pestaña y de estas solo me voy a pegar dos y me las voy a pegar justo en el extremo entonces más o menos arribita de donde pegué las medianas voy a pegar esta acá si se dan cuenta se ve poquito más larga pero ya no es como tan dramático el cambio porque pues ya tengo pegadas las medianas entonces ya la transición no se ve como tanto si ven y me voy a pegar una más o como ven así estará bien pues igual pues igual así está bien como para dar el efecto como más natural quizás si me pongo otra o me pongo más pues ya sabría como mucho y lo que quiero es que se vean como si fueran mis pestañas con poquito rímel nada más entonces no le quiero pegar tampoco como tantas entonces yo creo que igual con una yo había pensado en poner dos pero pues considero que una está bastante bien o qué opinan ustedes yo lo voy a dejar así pero ustedes escríbanme qué es lo que piensan si hubiera pegado una más o así o creen que está de más esta a mí me gusta y por ejemplo como estas ya son oscuras y como yo ya me puse rímel yo ya no me pondría más rímel incluso estas pues ya están como chinas y como les digo no es tan recomendable que las enchinen más si quieren como para unificar pueden poner un poquito más de máscara de pestañas si quieren si no pues pues así ¿no? o sea para que se vea como muy natural pues a ver vamos a ponerle nada más así como una capito más sobre todo como para unificarlas podría quedar así ¿qué les parece? si se dan cuenta ahorita que ya se está bueno aquí todavía está de la larga que me pegué pero si se dan cuenta de las demás ya no se ve nada el pegamento por lo mismo de que es transparente y bueno nada más me voy a poner la otra del otro lado para que quede el ojo como parejo y que no me vea como raro y como ven se ven increíbles ¿no? bueno a mí me gusta mucho como se ve sobre todo cuando buscan algo que se vea como más natural o para personas que sienten como que las pestañas en tira les pesan mucho o que piensan que se les van a caer o algo pues bueno esta es una muy buena opción como cambia la mirada ¿verdad? o sea ya cuando aplico como esto o sea si abre así como muchísimo el ojo o sea hace que se vea totalmente diferente pues bueno lástima que me las voy a tener que quitar ahorita porque obviamente no voy a salir así a la calle porque como traigo la máscara de pestañas y todo pues si si se ve así como como mucho entonces si a ti te gusta pues está bien lo puedes traer ¿no? y pues eso es todo ya saben que si les gustó este video espero sus deditos arriba si no estás suscrito suscríbete en el botón de aquí abajo espero todos sus comentarios si tienen alguna sugerencia de algún video algún maquillaje o algo que les gustaría ver espero sus comentarios en la parte de aquí abajo igual espero que me comenten pues si les gustó este look si se hubieran puesto más pestañas o no o qué pestañas prefieren ustedes si las de tira o estas o si lo hacen pues también espero que me compartan alguna de sus fotos en mi Facebook que ya saben que me encuentran como Angelomakeup o Angelomakeupartist y también me pueden seguir en Instagram que me encuentran como arroba Angelomakeupartist y bueno pues nos vemos la siguiente semana el jueves adiós a a a a a a a a